Hey, ¿qué tal? Yo soy Perciferi, ando con Melanie Baby Vamos a reaccionar a Junsi Elegante y el Jordan 23 M3 Vamos a ver qué tal estás Ellos son de mí, pero no saben nada Frotean que le meten, pero no meten nada Yo no hablo de calle, papi, sin tiempo atrás Pero si falta respeto, le mandamos el click-clack Esto está más fuego, bebé No nos quieren juntos, pero o sea Es que Nunu no está loca Queriendo besar tu boca Es que cuando tú me tocas Tú sabes lo que provoca Nunu no 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 está loca Go Pueden juntar Yeah, 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 yeah Eh Sí Es el John C. Ma El John C. Ma Díselo ya él Cabrón, yo nunca disimulo Tiene 30K invertido en el culo La tengo enganchada porque yo facturo Hay buitre en la zona Los ojos rojos te delatan Se pone loca cuando el John C. saca La que patea más fuerte que el latán Se pone demoniaca Le gusta la cuarentilaca La paca de la cartera la saca Oye, me gustó fuerte, como eso fuerte Sí, como eso fuerte Él tiene... Obviamente entró como que rapeando Uno así de ahí... Pum No... No... Pero es un fronteo, ¿eh? Es un red, es un fronteano El LFL craqueado Qué bueno, el LFL es el programa de producción ¿Y por qué craqueado? Donde hago las pistas ahí Claro, ¿y por qué craqueado? ¿Por qué tiene todo? Claro, craqueado porque obviamente no lo ha comprado O sea, no lo ha descargado Y le ha metido un crack Bueno Ah, ya, yo pensé que era que lo tenía todo desbloqueado Claro, todo desbloqueado, craqueado Pues no, o sea Cuando no pagas Pero no porque no los compran Sino porque lo tienes todo desbloqueado Y puedes hacer todo lo que... Es que eso... Ah, eso se refiere... Ya, ya, ya Sí lo entendí entonces El dembow danza chévera La calidad de video se ve ni, tía ¿Dónde la habrán grabado? ¿Argentina, tú crees? Sí, ¿no? Puede ser Puede ser Esto es por nada Pero le queda bien también ese flow elegante Buen junte Jordan, elegante y John C Pero todos le han metido un buen palabreo, ¿eh? Ajá Buenos chenteos ¿Qué dice? Y me gusta el sonido de tum, tum, tum Del beat medio maledentoso Misterioso O sea, medio de calle Underground, ¿no? Sí, pues Y me gusta a mí que lo grabo en las calles Mira De repente O puede ser de Estados Unidos O qué será, pero no O España No sé por qué me parece España No tengo idea Puede ser la misma ¿Qué? Puede ser la misma Argentina Sí, puede ser La mía desde los 16 Vino con una amiga lista pa' que le dé La explotó como TNT La explotó como TNT Le dimo en el M3 Le dimo en el M3 Aguanta con un choco de carro ¿Todo va? Yeah, yeah, yeah Le dimo en el M3 Escuchando el 26 Volando en tiempo record Jalieron los colales Pégate pero pa' la pared Apagate en gola Bajándolo se dope Aplicándole Un perreo La mata Los giles rescatamos Porque andamos carote La caeja Las patas Mi copa Volví por en guata Andamos a los ratatata Generando plata Mueve la burra Tu ragata Que te voy a jacarte oro El potacacabr Escúchame Le metió duro Duro Le metió Sí Que duro El potacacabr En el boliche Me parí Cuando aterriza el chileno Se me pelan toda la mami Porque en la calle De maldito sol Mami yo hago la mía Desde los 16 Vino con una amiga Lita pa' que le dé La explotó como TNT Como TNT No es por nada Pero es bien pegajoso El tema Fácil Sencillo O sea La vez la ventita Y se repite Como TNT Me parece que está bueno Fácil de aprender Efectivo Y me parece que sí Rompieron los chanteos Siento que El Jordan partió Cuando entró Siempre es como Que tiene un entrado Muy fuerte Todas rompieron Pero entró fuerte Sí 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 Mami yo hago la mía Desde los 16 Vino con una amiga Lita pa' que le dé La explotó como TNT La explotó como TNT La dimuena el M3 La dimuena el M3 Me gustó A mí también me gustó Me gustó Estuvo fuerte el tema Todo pesadito Desde que comenzó Comenzó fuerte también Sí Comenzó fuerte Me gustó El instrumental Estuvo fuerte también Y son como que Ambos flows de los tres Son medio salaracos Entonces Creo que cayeron bien El video la calea El video también estaba brutal También chévere Dicen que sí es argentina En los comentarios Estuvo bueno Me gustó Me gustó este junte Buen perreo Este perreo Si está para vacilarlo Y cantarlo Porque es fácil de aprender Está bueno Seguimos en vivo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!